El fuerte aplauso que se escuche, muchísimas gracias presenciando este marco de Chile en el que ya estamos a punto de iniciar. Desde luego también el aplauso muy fuerte para cada uno de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, a nuestros cínticos, a nuestros señores regidores. Fuerte el aplauso por favor para ellos, desde luego agradeciendo la presencia de cada uno de los presidentes de comunidad de este municipio de Tlaxcocer. Sean todos bienvenidos, fuerte el aplauso que se escuche para nuestros señores presidentes municipales y desde luego para nuestras autoridades educativas, a los señores supervisores y supervisoras que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por su presencia a cada uno de las cabeceras municipales. Hoy 21 de marzo, los mexicanos y mexicanas celebramos 208 años del nacimiento de Benito Juárez. De escuchar su nombre, lo interpretamos con honor, dignidad y orgullo de ser sus compatriotas. Benito Juárez García, nacido en Oaxaca, un 21 de marzo de 1806. Hijo de Marcelino Juárez, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. Fue profesor y ocupó varios puestos en Oaxaca. En 1847 fue elegido diputado federal y se trasladó a la ciudad de México, donde se unió a los liberales en 1867. Bien, pues hace su arribo, ahora el jardín de niños, Candelario Reyes Flores. Fuerte el aplauso, que se escuche, y entre luego también cuentan con cuatro talleres, como lo son la danza, la pintura, deporte, y como lo observamos, esta maravillosa banda de guerra. Fuerte el aplauso y cuenta con una población de 110 alumnos. Fuerte el aplauso y nuestro reconocimiento para este hermoso contingente del jardín de niños, Candelario Reyes Flores. Fuerte que se escuche. Ahora toca el turno de participación a este jardín de niños, y el general José Mariano Montero. Fuerte el aplauso para esos pequeñitos. Este jardín de niños se encuentra ubicado en la plena de El Sabinario. Con el turno de participación a este jardín de niños, Juventino Sánchez de la Vega. Fuerte el aplauso para recibir a estos pequeñitos. Y recordarles que este jardín de niños, Juventino Sánchez de la Vega, fue fundado el 23 de septiembre del 2006. El jardín de niños, Campanita, presenta las maravillosas épocas de los 60 y 80. Bueno, pues ya escuchamos el motivo que nos presenta ahora este jardín de niños, que viene con este monumental cabo alegórico del jardín de niños, Campanita. Presenta este jardín de niños, Campanita, presenta las maravillosas épocas de los 60 y 80. Fuerte que se escuche este aplauso. Esa institución fue fundada en el año de 1943 y en sus inicios se encontraba ubicada en la Escuela Carlos González. Fuerte, fuerte que se escuche el aplauso en la participación en este barco pirata, con motivo también del cuidado del agua. Fuerte, fuerte que se escuche el aplauso. Fuerte, fuerte que se escuche el aplauso. Fuerte, fuerte que se escuche el aplauso. Gracias por ver el video.